Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola quimuchitas y quimuchitos, bueno hoy les tengo una reseña y probando pues productos de Colourpop que me han llegado hace poco Espero que si les guste el tutorial, si les guste la idea, sigan viendo el video Estos de aquí son los nuevos productos de Colourpop que me llegaron La verdad es que está súper bella la caja, yo la voy a pues voltear la caja para ponerlo de adorno como tengo unas cajas pues de arriba Y bueno, estos son los productos que voy a enseñar Voy a ir enseñándoles mediante, me voy maquillando con los productos chicas, así para que no se haga pues súper largo el videito Así que bueno, vamos a empezar Ah, me estaba olvidando, no se olviden que tienen código de descuento en Colourpop en cualquier producto que ustedes quieran Utilicen el código 5CRISTINA para un descuento chicas Y el link directo de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información por si ustedes gustan ir a visitar su tienda y a ver sus productos Porque realmente son súper económicos Bueno chicas, para los párpados, para que las sombras nos duren más y pigmenten mucho más las sombras Pues estoy utilizando este de Yacy chicas, que es en el color neutral El link directo de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información Y el código de descuento en la tienda que también tienen No se olviden, utilícenlo, que es que muy chido Se los voy a estar dejando aquí en pantalla y también en la cajita de información chicas Ok, bueno chicas, la sorpresa es que vienen tres paletitas de Colourpop Así que no sé cuál voy a utilizar, estoy en la indecisión hoy día Así que voy a mostrarles las paletitas y qué tonos tienen Y de ahí pues elegimos cuál voy a utilizar Luego les voy a enseñar esta de aquí Por dentro es así Esta paletita trae su, este, bueno todas las paletas traen su plastiquito chicas Y los tonos son de este color Bueno trae un glitter y colores marroncitos Un verdecito oscuro Y bueno los tonos están súper bonitos y muy elegantes Realmente me encantó Así que vamos a ver los demás Este de aquí es la otra paletita Que trae esta paleta de aquí Y también trae su plastiquito como pueden ver Así Y esto de aquí tiene estos tonos súper oscuros Mejor dicho súper fríos Para hacer maquillaje es un smokey Podría salir concas marcadas con un solo color Y así Lo que estimé esta sombrita de aquí Blanquita Tiene una pigmentación Como pueden ver apenas lo toqué Y ya pigmentó Así que no se preocupen por la pigmentación de Colourpop Que todas sus paletas pigmentan a morir La otra paletita es esta de aquí Me imagino que ha de tener colores este Pues rojos Y sí Esta paleta trae estos colores de aquí Que están súper súper bellos Y así que no sé cuál voy a utilizar Ay ya bueno Y así Vean nomás la pigmentación Súper buena Y apenas nomás lo toqué Niñas O sea Realmente muy muy buena O sea No les digo de las demás Porque las demás están Wow Están igualitas que Pues la pigmentación de esta Voy a elegir este color de aquí Porque creo que esta voy a utilizar hoy día Bueno Es la que más me gustó Los tonos súper alegres en esto Bueno Alegres, alegres no Pero sí Son tonos Son tonos como otoñales Y pues sí Sí me gustaron Pues las demás paletas También las voy a utilizar Mediante pues Voy a ir haciendo tutoriales Otro día chicas Con otra paletita Porque hoy no voy a poder utilizar todas Así que Yo creo que vamos a utilizar esta Voy a checar un poquito más las sombras Y voy a ver cuál utilizo chicas Pero ya ustedes ya saben Tiene una pigmentación Hermosa Bien pigmentada Me encantó la verdad Esta paletita de aquí Que trae estos tonos marrones Para hacernos un maquillaje elegante Navideño Así que Con la otra paletita El próximo tutorial chiquitas Y bueno Voy a estar utilizando entonces Este color marrón De aquí niñas Y voy a estar utilizando La brocha de color pop Que es una para difuminar Así niñas Bueno entonces Voy a venir A toquecitos A colocar en todo Mi párpado Niñas Ya que Voy a estar haciendo Un ahumado Pero Con un poquito De diferencia Que ahorita Les voy a mostrar Qué más voy a hacer La cosa es que Vamos a estar colocando De a poco Lo que es todo El marrón De esta manera Niñas Ok De ahí poquito a poquito Nos vamos a estar Yendo Difuminando Hacia arriba Jalando la sombra Hacia afuera Chiquitas No importa Porque voy a limpiar Luego Si quieren Antes de comenzar Con el maquillaje Colóquense una cinta Aquí Para que Pues se les haga Más fácil Bueno Yo en esta ocasión Solo voy a limpiar Como siempre Y ahorita Como pueden ver Solamente Estoy tratando De difuminar Todo Pues el color Hacia arriba Y dejarlo Todo súper bonito Pues poquito A poquito Más o menos Así Con el mismo color Voy a lograr Un poquito De sombra De transición Voy a estar Utilizando Esta brocha De aquí Que es más o menos Planita Pero con pelito Con esa brochita Voy a venir Y voy a estar Marcando Un poquito Más La sombra En los En toda Esta parte Abajito Del hueso Para que Se ponga Más Pues más Intensa Ya que Voy a hacer Algo diferente Por aquí Ok Ahí poquito A poquito Pues lo vamos A estar Llevando Niñas Y Bueno Ahora lo que Vamos a hacer Es Vean sus Toallitas Desmaquillantes Y voy a Estar yo Limpiando Aquí Niñas Bueno De esta Manera Así Y ahí Ya lo voy a dejar Ahora aquí También Ya lo voy a Venir con Corrector Y voy a Estar Haciendo Pues como Una línea Más o menos Así Y luego Aquí También Hazo Pues de esa Manera Así Ok Así Tiene que ser Más o menos Grucito Porque voy a Estar Haciendo Como Un Pues un Camino De glitter Así Así que Tiene que ser Más o menos Horecito Así Más o menos Yo lo estoy Haciendo Luego Lo voy a Comodar Más Bonito Ok Chicas Voy a Estar Utilizando El Delineador De Pudier Niñas Este De aquí ¿Dónde Está? Ahí está Pudier Está Rellenando Todo Lo que Es Nuestro Delineado Este Bueno Lo que Formamos Con El Corrector Pues Vamos A Estar Rellenando Lo Niñas Primero Vamos A Marcarlo Así Después Lo Rellenamos Todo Adentro Pues Así Chiquitas Ahora Vamos A Estar Pues Colocando Todo El Blanco Rellenándolo Con Mucho Cuidado Niñas Ahora Voy a Estar Utilizando Este Glitter De aquí Con Una Brochita De Colourpop Que Es La E26 Así Que Ese Glitter Lo Voy a Estar Colocando Aquí Adentro Solamente Hasta La Mitad Mucho Cuidado Hasta La Mitad Hoy Me Estoy Inspirando En Maquillaje Navideño Pero En El En La Galleta De Jengibre Así Que Bueno Espero Que Si Les Guste La Idea Se Lo Hagan Lo Practiquen Ya me Ando Trabando Lo Practiquen Y Así Puedan Lograr Un Maquillaje Navideño Yo Pues Yo Me Voy A Hacer En Navidad Un Maquillaje Súper Alegre Chicas Hasta Me Colgaré Unas Luces Y Todo Bueno Entonces Lo Quedando Bien Según Yo Chicas Bueno Entonces Voy a Estar Utilizando Un Delineador Rojo Y Vamos A Estar Delineando Todo En Los Contornos Del Blanco Pues Ustedes Saben Que A mi Me Gusta Pues Mucho Este Cambiar Los Estilos De Maquillaje Porque Ustedes Saben Que Los Maquillajes Pues De Pues Los Elegantes No Varían Casi Tanto Así Que Bueno Hacer Algo Diferente Más O Menos Así Ya Quedaría El Ojo Lineado Rojo Y Verde Que Utilice Son De Hanayun Porque No En fin Voy a ver Si me Conceigo Otros Y Que Les Puedo Decir De La Paletita Pues Pigmenta Super Bien Ustedes Ya Saben Que Todas Las Paletas De Color Pigmentan Super Bien No Me Ha tocado Ninguna Que Rostro Para Ya Termina Con Este Look Porque Me Demore Muchisimo Ok Niñas Entonces Voy a estar hidratando El rostro Con este Producto De Color Pop Que Es En el Strawberry Papaya Y bueno Voy a estar Colocando Un poquito Del Bueno De Las Gotitas Y Voy a estar Colocándolo Bueno Voy a estar Difuminándolo En las Zonas Bueno Donde más Se me reseca El rostro Que es Aquí Abajito Bien Por aquí Listo Luego Ya Lo coloqué Sobra Pues Poquito A poquito Ya Me lo voy Llevando Hacia Los Lados Luego De Eso Voy a estar Utilizando El primer De Ya Sin Niñas Voy a estar Utilizando Una Gotita Y me lo voy A estar Pues Difuminando Dentro del rostro Niñas Ustedes Que Este Que primer De Tapaporos Les gusta Más Chicas Dejenme Sus marcas Favoritas Aquí Abajito En los Comentarios Yo las Leo Y pues Quizá Y me compro Algunos Si encuentro Uno Cómodo Pues Si Ok Niñas Entonces Vamos a estar Aplicando Nuestro Nuestra Base Estoy Utilizando La de Rude Y una Esponjita Que no Me puede Faltar Entonces Vámonos Estar Difuminando Todo Con mucha Calma Bonito Con Cuidado Chicas Voy a estar Utilizando Corrector Ahora Voy a estar Colocando Aquí Es el De Otsuo El Número Uno Bueno Ahí Les Muestro Cuál Es Este Tono De Aquí Niñas Súper Bueno Este Corrector Ya se Me Acaba Pero Ahí Le sigo Dando Hasta Que Ya no Salga Nada Aquí Vamos A estar Difuminando Todo Lo Que Es Nuestro Corrector Aquí Poquito Poquito Espacio Para Poder Colocar Nuestro Polvo Translucido Muy Bien En Esta Zona De Aquí Para Cuando Se Hagan El Contorno No Se Les Hagan Manchones Niñas Así Que Es Muy Importante Por Ahí Por Aquí Por Todos Lados Ok Niñas En La Parte De Aquí Inferior De Mi Ojo Vamos A estar Colocando Sombra La Misma Sombra Que Pusimos Aquí Todo El Marrón Es La Misma Sombrita En La Parte De Aquí Con La brochita De Color Bob Que Es La E29 Que Es Súper Chiquitita Y Me Gusta Más Para Esta Zona De Aquí Está Muy Muy Bien Para Hacerme El Contorno Voy A estar Utilizando La F31 Vamos A estar Colocándolo Aquí Niñas Carita Pescadito Me No se Olviden Para Que Seguían Mejor Un Poquito Por Aquí La Papada Un Poquito En Lo Que Es La Frente Y Bueno Es Sus Lugares Niñas Tres Rubores También Que Enviaron Y Bueno Vamos A ver Cuáles Son Y Cuál Utilizamos Y Qué Tal Están El Primer Rubor Es Este De Aquí Es Así Y Viene Con Su Plastiquito Protector Y Adentro Es Este Tono De Aquí Está Súper Bello El Color La Verdad Me Gusta Es Un Rosa Palo Y Es Algo Usable Bueno El Otro Tono Es Este De Aquí Y El Color Es Este Tono Es Un Coralito Chicas Está Súper Bello Me Súper Súper Encanto Y Bueno El Tercer Rubor Es Este De Aquí Ahí Pueden Ver El Nombre Y Es Este Color Que Sería Un Color Pues Que Tono Sería Un Coral También Pero Más Bajito Creo Yo Están Súper Bonitos Los Tres Rubores Ok Niñas Yo Voy a Estar Utilizando El Palatial Este De Aquí Que Es Un Poquito Más Fuerte Que El Otro Que Era Muy Bajito Así Como Que Hoy Día Quiero Estar Más Pues Más Colorida En El Rostro Entonces Voy a Estar Colocándolo En Nuestros Cachetitos Lo Que Me Gusto De Los Rubores Chicas Es Que Traen De Diseño Pues La Florcita Y Se Ve Súper Bacán Súper No digo Mal Porque Aquí Los Japones Se Pone Un Montón La Verdad Es Como Que Agarran El Rubor Y Se Lo Colocan Aquí Y Listo Y Ahí Queda Súper Bonito La Verdad Eso Es Lo Más Asombroso Es Que Les Queda Muy Bonito Pero Bueno Chicas Vamos A Colocarnos Aquí Un Poquitito Me Súper Encanto El Rubor Ok Entonces Ahora Si Vamos A Hacernos Chicas Bueno Ya Utilicé La Máscara De Pestañas De Otuo Es Súper Buena Te Deja Súper Gurecitas Y Larguitas A pesar Que Uno No Tiene Pues Hace Milagros Esta Máscara Se Lo Recomiendo Muchísimo Voy a Estar Colocándome El Iluminador De Colorpop Este Color En Crema Chicas Que Es Este Tono Y Voy a Estar Cogiendo Esta Brochita De Aquí Que Es De Colorpop Niñas Y Vamos A Estar Colocando Encima De Nuestro Pómulo Un Poquito Encima De Nuestro Labio También Y Un Poquito Por Aquí Y Bueno Así Ya Lo Bueno Es Que Su Brocha Es Súper Suavecita Y Pues Ya Ni Se Siente Cuando Te Las Andas Refregando Voy a Estar Aplicando Un Poquito De Iluminador En La Puntita De Mi Nariz Y Luego Aquí En El Centro Que Es Muy Importante En Esta Zona Con La Brochita De Colorpop Que Es Una Pequeñita Que Es La E 28 Y Listo Ahora Voy a Estar Colocando Creo Que Un Poquito De Iluminador En El Lagrimal Ok Bueno Entonces Voy a Estar Colocando Aquí Un Poquito De Iluminador Chicas Y Listo Ahí Ya Terminamos Con Este Look Ahora Les Voy a Mostrar Los Labiales Que Están Increíbles Realmente Ahorita Se Los Muestro Utilicé Las Pestañas De G.S. Empire Las Tokio Niñas Están Súper Bonitas Son Súper Pues No Llegan A ser Muy Dramáticas Pero Si Se Notan Así Que Quiero Que Este Maquillaje Se Note Pero Las Pestallas También Así Que Chicas Pues Los Labiales Mandaron Pues Como Para Decir Tres Paquetitos De Labiales Igual Que Tres Paletitas Y Bueno Vamos A ver Cual Utilizamos Les Voy a Enseñar Todos Los Tonos Así Que Vamos A Empezar Por Este Aquí Chicas Mírenlo Bien Chequenlo Bien Porque Si Les Gusta Para Que Puedan Comprárselos Por Detrás Es Así Ahí Tienen Los Nombres Pero Después Se Los Digo Ya Cuando Lo Saco Y Miren Que Belleza Que Ahí Vienen Dentro Esto De Aquí Pues Para Que Si Van Colgar Los Labiales En Otro sitio Pues Esto De Aquí No Lo Boten Pónganlo Por Ahí Como Un Cuadrito Porque Está Súper Bonita La Cajita Que Bueno Viene Un Labial Mate Y Un Labial Con Brillo Gloss Chicas El Mate Es El Fatale Se Llamaba Fatale Lo Voy a Poner El Labial El Que Es Fatale Me Gusto Muchísimo El Aplicador Miren Que Un Poquito Bien Curvado Así Vamos A ver Que Tan Bueno Entonces Este Color De Aquí Es El Fatale Chicas Así Que Puedan Ver El Tono A Mí Me Está Gustando Este Tonito Vean Nomás Y Este De Aquí Es El Brillito Chicas Que Les Dije Y Se Lama Panache Panache Y El Brillo Es Así Pues No Es Un Brillo Tan Así Tan Color Como Es Es Más O Menos Como Para Ponerlo Encima Del Color Mate O Si No También Lo Puedan Utilizar Así Nomás Para Que Pueda Este Bueno Se Pueda Ver Un Poquito Más Así Como Aglosado El Siguiente Es Este De Aquí Chicas Y Por Detrás Es Así Ok Este Labial Es El Mate Y El Color Es Lauberge Algo Así Dice Se Puedan Ver Ahí Está Ojalá Lo Enfoque Bueno Este Color De Aquí Es Así Un Poquito Casi Más Clarito Que El Otro Así Chicas Disculpen Disculpen Pero El Labial Este No Es Mate Porque Sigue Mojadito Y Como Que Pues No No Creo Que Sea Mate O Si No Si Bueno Lo Siento Mojadito Pero No Pinta Que Extraño Bueno Ya Lo Sabré Después Cuando Me Lo Ponga Porque Vean Nomás Aquí Es Lo Único Que Sale Y Estoy Apartando Bastante Es Que Se Nota Super Que Bien Este Pues Aceitocito Pero Al momento Que Lo Pues Lo Aprieto Aquí Lo Saco Aquí Pues No Pinta Casi Nada En Este Lado Así Que Bueno Vamos A Por El Brillo Chicas Después Cuando Me Pongan Los Labios Vamos A ver Que Tal Es Este De Aquí Que Es El Brillo Se Luz 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 Paro Así Ok Ese Le Voy A Estar Poniendo Aquí Ese Glossis Con Un Poquito Más Oscurín Listo Es Este Color De Aquí Que Es Un Poquito Pues Oscurito Digamos Ese Se Llama Inge Ingenua Ingenue Que Pone Ahí Ese De Ahí Lo Voy A Estar Colocando Aquí Niñas Son Tonos Súper Usables Súper Bonitos La Verdad Es Que Me Gustaron Todos Y Su Brillo Es Este Nombre De Aquí Chicas Y Su Brillo Es Este De Aquí Listo Ahí Pueden Ver Este Es Con Este Brillo Este De Aquí Con El Brillo Y Este Con Su Brillo Son Esos Tonos Chicas Ahora Voy A ver Que Laviar Me Pongo Chicas Voy Estar Utilizando El Laviar La Verge Este De Aquí Ahí Pueden Ver Ese De Ahí Ahí Está Su Gloss Definitivamente Mate Pues No Es Mate Mate No Es Como No Se Si Habrán Probado Esos Labiales Que Te Pintan Normal Solamente Que Al Momento Que Se Va Saliendo Este Color Aceitocito El Labios Aún Sigue Pintado Así Como Tatuado No No Se Si Habrán Probado Labiales Así Y Bueno Este De Aquí Es Así O sea Puede Manchar Un Poco Pero Luego Aunque Se Vaya Quitando Todo Se Va A Quedar Un Color Super Bonito En Tus Labios Como Tatuado Así Que Me Ha Encantado Bueno A mí En lo Personal Me Encantan Porque Ya Saben Uno Que A veces Sale A Comprar O Cualquier Cosa Se Se pone A Comer En La Calle Bueno Yo Siempre Como En La Calle Así Cualquier Cosita O Muy Dulcecito Lo Que Sea Y Me Me Gusta Este Que Se Queda Tatuado A A pesar Que Te Vas A Chupar Los Labios Y No Se Va Salir Así Que Es Súper Bueno Así Que Bueno Mis Kimolchitos Este Aquí Sería El Final De Este Video Espero Que Si Les Había Gustado Los Productos A Mi En Personal Pues Si Me Ha Encantado Mucho 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 Las Sombras Pigmentan Súper Bien Los Labiales Pues Ni Se Diga Porque Me Gustó Porque Al Final Cuando Se Va Sacando Se Va Cayendo Todo El Aceitito Se Queda Tatuado Y Bueno Esa Parte Me Súper Encanta Y Para Las Chicas Si Les Gusta Algún Inspiración En La Galletita De Jengibre No Se Olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Tutorial De Esa Manera Pues Me Apoyarían Un Montón También No Se Olviden Activar Su Campanita Que Se Encuentra Aquí Abajito De Esa Manera Youtube Le Enviar Notificaciones Cada Que Yo Suba Un Tutorial De Maquillaje O Un Vlog Así Que Manténgala Activada Chicas Para Que No Se Lo Pierdan Cuídense Mucho Gracias Por Este Tutorial Hasta Este Punto Y Nos Vemos Hasta Mañana Semi Nego